No permitas que nadie pueda destruir tus sueños y mucho menos quitarte la libertad Henry Méndez En conexión contigo, mi rostro Llevo más de dos años intentando decirte algo Y por el respeto a nuestra amistad no he dado el paso Quizás piensas que he sido un cobarde en esta situación Pero no puedo ver como te rompe el corazón No, ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No merece tu perdón Ahora hay que tener tu suela subió Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjate llevar Dime amiga mía que te ronda la cabeza Recuerda que tu vida carecía de tristeza Buscabas amor en un mar concaminado Pero antes que pico resultó estar disfrazado De mi tío, como no Regalándote los oídos así te enamoro Quizás fue curtido y apuntando fallo Pero no le cierres las puertas a tu corazón Que vengo pa' quedarme No, ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No merece tu perdón Ahora hay que tener tu perdón Es el azul y el azul Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjate llevar Ya te digo que tus ojos transmiten dolor No porque ese hombre no te da amor Eres víctima de una traición Ese tipo no merece tu calor Me comentas que se pone adhesivo Llega a casa y te golpea sin motivos Y es que no hay razón pa' maltratar A la mujer que amas Y déjame decirte que Para permitirte el lujo de llamarte hombre Primero tienes que aprender a respetar a una mujer That's all Henry No, ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No merece tu perdón Ahora el que te consuela suyo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby Coge mi mano y déjate llevar No, ya no sufras más mi amor 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 Gracias.